Saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Quien les habla, el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MSN Venezuela, MSN Internacional, humanista y republicano, impulsador de la justicia y de la libertad, no solo para Venezuela, sino para los países de la América, de la presencia opresora del mal que representan estas organizaciones criminales internacionales. Pero yo hoy quiero referir en este corto especial algo inmensamente gratificante y de agrado. El sueño y la visión y el encuentro imaginario con el libertador Simón Bolívar. Con ese libertador estadista, me encontraba en Mérida, en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas. Al frente tenía allí la estatua del libertador estadista, el visionario, el hombre que no perdió eso nunca. A pesar de las vicisitudes, a pesar de los encuentros de la oscuridad o con la oscuridad de la traición, de la mentira, de aquellos que saqueaban la nación, bueno, cualquier parecido con la realidad existente no es mera coincidencia. De aquel libertador que concibió el poder moral como la institución que tendría a su cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de que pudiera purificarse lo que haya corrompido en la república. Que acuse la ingratitud y el egoísmo y la fraldad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos. Con ello Simón Bolívar quería fundar una república con base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque esas son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un republicano. Y con ese Bolívar me encontré. Y con ese Bolívar, ¿qué dos cosas le dije primero? Libertador, excúseme con el respeto y admiración que siempre le he tenido. Le pido disculpas, hasta perdón. Sabiendas que Dios sea él quien nos perdona, pero usted, ¿por qué? Sí, porque sé que han pasado más de 200 años y todavía la gente sigue traicionándolo a usted. Su pensamiento con esa visión que tuvo por cada generación y no por temas electorales me hace recordar, Libertador, aquellas sendas palabras que debe quedar sembradas en cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia, de la libertad y de su pensamiento. Cuando usted dijo esa misiva tan grande, cuando dijo en 1820 que usted le escribiera, inclusive para que, a Páez, el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades. Y después de oídas debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores. Y es en esa misma visiva, insistía en el hecho de que todos los gobiernos tenían obligación de escuchar. Para los regímenes democráticos, esta era una norma indispensable. A este hecho estaba unido su llamado a la responsabilidad de la prensa, de los medios, de la opinión en los momentos críticos de la vida de una nación. Quiero cerrar con lo que usted me ha dicho. Nunca se olvidará de los hechos y siempre estará presente mirándose al futuro. Gracias, Libertador, porque sí vemos venezolanos que miramos hacia adelante. Gracias, porque algún día retomaremos el camino de la libertad y, desde luego, la visión grande que debe representar el cambiar nuestro pueblo y de transformarlos a llevarlo al sueño dorado de su propio pensamiento. Mi respeto, Libertador, así le dije entre la estatua. Y por eso dije, sumando a ello, cuántas virtudes no sería preciso tener para poseer una autoridad tan inmensa sin abusar de ella. Y puede algún pueblo en tener interés en confiarla nunca a un solo hombre, nunca. Ah, convénzase todo el pueblo venezolano de bien que el gobernante no es él. El gobernante es el pueblo que tenga verdaderamente visión sobre el bien colectivo del todo. Quedo ante usted, Libertador. Gracias por haberme escuchado. Seguimos inaugurando la bandera, la bandera de la conciencia, del pensamiento moral, de la integridad y del futuro por venir de la libertad y la justicia para su amada Venezuela y la América, que también es nuestra. Gracias. Que Dios lo bendiga eternamente y bendiga al glorioso pueblo venezolano que despierte ante este pensamiento y saque y logremos revertir la historia pero en el bien, para que el bien triunfe en todo momento. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos los que me han escuchado. Piensa en Venezuela primero y en los venezolanos y no olvides el pensamiento libertador de nuestro libertador. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestro?